hola hola aquí tenemos un nuevo vídeo saludos para todos bueno aquí estamos en un maratón por el maratón de juegos donde vamos a jugar varios juegos aquí está el primero que vamos a jugar este se trata que hay dos pasos equivocados el que agarre esos dos pasos equivocados del grupo pierde aquí vamos a jugar hombres contra mujeres entonces si las mujeres esconden dos pasos de ahí equivocados automáticamente pierden tres puntos si lo cogemos nosotros también perdemos los tres puntos pero si alguien coge un uno cada uno de cada equipo coge un vaso equivocado vamos a quedar empatado y va a ser un punto para cada uno si al terminar ese maratón de juegos que vamos a tener el día de hoy y mañana y pasado no sé digamos que el día de hoy pues digamos de todo hoy entonces el equipo que haga más puntos al terminar esos juegos se va a ganar un premio ese equipo un premio sorpresa y el que pierda ese equipo tiene un reto que cumplir el equipo que pierda el reto lo ponemos nosotros los hombres a las mujeres y tiene que cumplirlo en un en vivo siempre y cuando hayamos perdido nosotros ay no si ustedes pierden en un en vivo tiene que cumplir ese reto y si nosotros perdemos ustedes nos hacen cumplir ese reto en el en vivo así de sencillo el que ustedes quieran así que iniciemos con en el este primer juego entonces para saber que va a empezar empezar primero pierda papel y tijeras vamos a ver atrás la mano atrás la que juega en atrás pira papel y tijeras ya rápido pira papel y tijeras ya feliz de que me te toca la primera progresa para allá ya ponla ya ponla ya ponla ya de aquel lado del otro lado ponla al otro lado del que la haya y de man felipe sale pues no llaman para el link el link Agua Agua Yerick Esto esta candela No porque yo Ay que es mas Ponte atrás, ponte atrás Espera del equipo mio Y además de señalar el equipo Rodrigo Rodrigo No me perdés Rodrigo Aguita Para allá Dale Dale Leidy Ahora viene quien? Leidy Leidy no te hagas la ciega Mira todo el trabajo Como que igual es Vamos a ver Leidy a carita Agua Dile Candy 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 No coge ni y colo Dale 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 Miércoles Con cuidado, con cuidado Yo mi amigo No digo, no digo Pero esto está fregado ¿Quién coja el equivocado? ¿Quién coja el equivocado? ¿Quién coja el equivocado? ¿Quién coja el equivocado? ¿Quién lo coja? ¿Quién lo coja? ¿Rápido? Si te da tanto Señor Abuela, te trampa Agua Agua, agua, agua Vamos a grabar, vamos a darle Ay, perfecto ¿Quién toca a Candy? A mí Ay Chuchi Ay Chuchi Dale, dale Carita ¡Vinagre! ¡Espatamos! Un punto cada uno El fuego se empata Un punto cada uno Sí señor Ahora sí señor No, no, ya Ya no hay más 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 Hay que rellenar los vasos Una fila Una filita de vasos Y el que llegue a la final De los vasos Ese también va a ganar el juego Ahora empezamos Ahora empezamos empatando el equipo Empatado uno a uno Juan Felipe Juan Felipe la embarró y la embarró Lady Más mal que no fui yo Vamos a poner aquí en pausa un momentico y volvemos Más Listo pues Vamos con el siguiente juego Ya saben que el primero que llegue A la meta Al último pasito A esto que está aquí A este que está aquí A ese Gana el juego enseguida Se va a enfrentar Lady con Juan Felipe Este es un solo juego aquí Ella está representando a la mujer Y Juan Felipe aquí a los hombres El primero que llegue ya gana el punto Los tres puntos El que no ya sabe que pierde Puntos nuevamente Dale pues iniciamos el juego ya Lady Sí Mira Juan Felipe No creo No creo No creo Miercoles Miercoles Juan Felipe Dale 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 Ya estoy bastante nervioso Que no ves más ella despacito 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 que ven es más ella eso eso vamos a ir a bajito dale 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 no vamos a poder Oh, oh. Oh, oh, oh. A ver, tígule. Jajaja. Jajaja. Está derremotando el agua y no hace nada. Jajaja. No, hermano. El hermano otra. El hermano donde sea, esperen que no toque la mesa. Lady, Lady, Lady. Lady, Lady. El mismo que hay agua, el que está vacío. Dale, dale, no importa. Todavía se esperan o tal, porque tienes que ir rellenando. Está dando mareo. No me interesa. Tú te representarás tú a la mujer. Así que, hágale, que va a perder. Mira, Juanfe, mira, Juanfe. No puedes tampoco tanto. Puedes correr a buscar a Juanfe si quieres. Para rellenar también los que tú creas que vas a rellenar. Dale, dale. Eso es con suave. Suavecito, suavecito. Qué lindo. Abajo, abajo, más abajo. Trate de no soper el agua. Eh, sí, así. Así. Dale, Juanfe. Dale, Juanfe. Dale, Juanfe. Dale, Juanfe. Con cueditico, con cueditico, pero de hecho. Sopla por debajo. El vaso para decirlo.